Vamos a enviar la terna de quienes van a participar en la elección que le corresponde al Senado para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia. Como lo dijimos ayer, son tres mujeres que estamos proponiendo, la licenciada Diana Álvarez, la licenciada Ana Laura Magaloni y la licenciada Margarita Ríos Farhat. Tres mujeres, las tres con una muy buena trayectoria profesional, académica, en el servicio público, de modo que los senadores van a poder elegir, como siempre, en libertad. Gracias.